Y se llama Allá en la frontera con Venezuela Y una enviesita Es chiquita y bonita Está solita y nadie la consuela Allá en la frontera con Venezuela Y una enviesita Es chiquita y bonita Está solita y nadie la consuela Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le dije así Yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero Edomita chiquital Vinito Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Si le di una mujer Yo le dije mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Tu le dije así Tu le dije así Tu le dije así Yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Gracias por ver el video